hola gente de youtube estamos en un nuevo video para que no lo sigan porque no lo siguen ante el video porque estaba ocupado haciendo unos pasos más o más semanas le quería decirles que como se llama que en una semana cuando termine el octubre este semana va a llegar el G35 para mí y quería decirles solamente eso avisarles que va a llegar el G35 para Playstation 4 y quería decirles que ha muerto la Playstation ya no se va a vender más consolas así y quería decirles eso como todos los suscriptores pienso que darle un saludo a la mis Carolina y mis mis Romina esas dos personas quiero enviarles un saludo muy grande muy grande a los suscriptores también solamente quería decirle esto y nos vemos hasta la próxima amigos de youtube espero que nos vemos a la próxima porque en una semana va a llegar y voy a mostrar una pero hay 4 en verdad como es ok no voy a hacer un video normal ok así que quería decirme todo eso